La corriente eléctrica que produce el alternador es de tipo alterna, aunque traspasar por los diodos rectificadores se convierte en corriente continua. Durante el proceso de rectificado, las crestas de corriente alterna son convertidas todas a polaridad positiva de corriente directa, aunque la superposición de todas ellas no forma una línea continua, sino más bien una línea ligeramente ondulada. A esta ondulación se le llama rizado. Para medir la tensión de rizado, vamos a conectar el multímetro en la escala de tensión de corriente alterna. Vamos a colocar la punta de pruebas positiva del multímetro en la terminal VAT del alternador y nunca hacerlo sobre la batería. Y la punta negra del multímetro la vamos a poner al poste negativo de la batería o a masa. En un alternador funcionando correctamente, el nivel de rizado no ha de ser superior a 0.5 voltios o medio voltio. De lo contrario puede significar que hay algún diodo rectificador en mal estado. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube.